El concurso de danza en este nuevo aniversario 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 ¡Ay, qué bonita danza! ¡Esta lanza! ¡Cómo oíla! ¡Ay, qué bonita danza! ¡Qué bonita danza! ¡Fuerza! ¡Tensas lanza! ¡Esta hermosa lanza! ¡Muy humorista! ¡Suscríbete al canal! ¡Mil cuarto aniversario! ¡27 bases de Club de Madres! ¡Mil cuarto aniversario! 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 Muchísimas gracias La participación de Sausaya Centrada Hola Hola Uchi Arancaya por favor tiene que estar listo Este es el concurso de lanzas En este nuevo aniversario de las 27 de la Santa Cruz de Madres Que bonita lanza Sausaya Centrada